Normal, lelelele, normal, lolo, lolo, normal, lelelele, odio a los azules y también los picolos Los tiran y de frente nos inmutan, es normal que con un móvil en casa todos se insultan Aquí nos los quejamos de que a Azules ponen multas, las calles cosas buenas nos inculcan Y no bebidas carras, la ropa nos deshara, me dicen mora parra porque dejo cosas claras Aquí no se declara ni se dice nombre ajeno, de la calle íbamos sin frenos Y dale, dale, hospitales, ciudades inmortales, de inmortales Y dale, dale, Florida si entra aquí no sale, y aquí no sale A veces dice, a veces dice, mira